Una coordinación administrativa en el gobierno hace 16, 17 años, la vida me permitió ser secretario de Financiación Municipio, la vida me permitió y la gente ser secretario de Financiación Estado, y si yo hubiera sido corrupto, nadie hubiera metido las manos por mí. No voy a meter las manos por mí. Al final de cuentas, cada individuo es dueño de sus actos y responsable de los mismos, sea quien sea, y el día de mañana nadie va a meter las manos por mí si yo soy un gobernador opaz o corrupto. Por eso tengan la certeza que voy a cuidar mucho, muchísimo, y lo platicaba con Pablo hace unos momentos, el que mi administración sea ordenada y tiene que ver con la planeación, sea ordenada y tiene que ver con la ejecución y la detección oportuna de desvíos y tiene que ser ordenada con la sanción de quien sí no lo haga. Yo no quiero en cinco años estar a salto de mata, estar siendo acusado por cuentas públicas que no son transparentes, que tenga la certeza que voy a ser muy meticuloso y cuidadoso en todo lo que haga mi gobierno, y por ende, saben todos mis colaboradores que son responsables de sus actos.